Agentes de serenazgo chocaron el vehículo de una banda criminal para detener a los delincuentes que intentaban escapar de una plena persecución en la Panamericana Norte. Una mujer integraba este grupo delictivo. Iniciaron una tenaz persecución por las principales calles del distrito de Nuevo Chimbote. La banda delincuencial, integrada por tres hombres y una mujer, se desplazaba en un automóvil a gran velocidad por la Panamericana Norte y tras ellos, una patrulla del serenazgo que no les perdía el rastro. Los delincuentes emprendieron la huida luego de asaltar a un hombre a la salida de un banco en el centro de la ciudad. Sin importar ocasionar un terrible accidente de tránsito, los zampones iban en sentido contrario, esquivando autos a diestra y siniestra. Fue al llegar por inmediaciones del pueblo joven Las Brisas que los serenos impactaron el auto donde escapaban, lo que permitió su captura. Han tenido una intervención rápida a un auto donde se movilizan estos delincuentes y rápidamente los hemos intervenido y así vamos a seguir trabajando. Los intervenidos, identificados como Daniel Morales Flores, Ernesto González Jiménez, Alessandro Martínez Flores y una mujer aún no identificada, fueron puestos a disposición de la comisaría de Villa María, donde se llevarán a cabo las diligencias correspondientes.